Ah, qué bueno, qué gracias, muchas gracias, qué divino. Pero qué pinta, che, qué bárbaro, eh, lo que eras ahí en esas fotos, ahí saliendo a la cancha, qué maravilla. Qué divino, qué emoción. Un estadio centenario que estaba inaugurado precisamente, que se hizo en un poquito tiempo, en seis meses se hizo el estadio. Sí, porque el primer partido contra Francia lo jugamos en el Parque Central, ¿no? El primer partido. Y después sí, que estaba todavía, no estaba bien el césped que pisábamos, con los tapones que no andábamos bien, nos tuvimos que cambiar los tapones, sí. Francisco, uno ahora en el fútbol actual dice, la condición de local incide mucho. En aquella final del 30, ¿también la condición de local incidió? Sí, claro, sí, ayudó mucho a los uruguayos, sí. Y había muchos jugadores que a veces cuando juegan así como visitantes, jugaban nerviosos. Yo veía en Boca mismo, yo conocía a muchos jugadores que tenías que darle ánimo yo. Yo entraba a la cancha, eran cinco minutos y me olvidaba. Yo entraba allá a gritar y quería la pelota y no había, si no hacía un gol, me volvía loco. Pero había otros amigos que estaban como asustados cuando jugaban un partido así. Y así no podía jugar uno. Claro, claro. Bueno, aquí tenemos... Hay algo que es espectacular. Vos anunciaste una reliquia, ¿no? A ver, con bastante cuidado, vamos a mostrarla. Qué bien. Ahí está. Vamos a ver, miren lo que es esta camiseta. Mirá qué flaquito, ¿eh? Qué angostita se la ve. Esta camiseta es la camiseta... Contanos, Pancho. Sí, la... Jugamos contra los uruguayos, la de la final. La de la final. Esa camiseta me la vinieron a pedir los japoneses, vinieron a mi casa. Sí. Vino pachamés, vinieron todos, me la querían llevar y mi señora no la... Este... Mi hija no se la dio. No se la diste. No, ¿qué hizo? No, no, no. No, no, no. Porque mi papá no estaba de acuerdo. Sí. Yo lo que queríamos... Yo casi yo sí se la daba, pobre. Sí, pero como él me la regaló a mí. No, está bien. Yo lo que quería mostrar es la etiqueta. Miren qué maravilla. También porque es todo un documento, ¿no? Sí. De Gatti Chávez. Ahí está. Claro. Muy bien. Y aquí está entonces. En aquella época no usaban gorrito de publicidad y todo. No. No, no. No, no. No era bueno. Ahora, imagino yo que habrá sido también una proeza conservarla en la final. Sí. ¿Se cambiaban las camisetas? No, no. No, eso no. En ese partido no, menos el partido. Claro, claro, claro. Que fue como se rompieron las relaciones, después hubo un poquito de lío. Pero, pero, nos ganaron bien, ¿eh? Nos ganaron bien, nos ganaron bien los uruguayos. Natalia, ¿y tenés idea entonces de cuál va a ser el programa que van ahora a hacer en los Estados Unidos en el Mundial? Eh, sí, mirá, nos vamos el 13. Sí. Y 15 o 16 se va a hacer un homenaje, la FIFA en Chicago, a varios jugadores del mundo, a estar Pelé. Bueno, ahí va a estar el abuelo y lo van a condecorar. Por eso él es el único sobreviviente del primer Mundial. Sí. Así que, y bueno, el 17, sí, en la inauguración vamos a estar, y en el partido de Dallas, del 30 de junio. Está bien. ¿Y que se sortearon en la familia para ir? ¿Cómo fue? No, no. Fue directamente porque, ¿cómo es la relación de ellos? Es muy buena, es hermosa, sí. Además, a mí me gusta porque después el recuerdo va a ser mejor. Porque además tengo mi hermana, mi única hermana, que vive en los Estados Unidos, cerca de Dallas. Así que ya nos vamos a encontrar todos. Con la camiseta argentina, ¿eh? Con la camiseta argentina, sí. Ahora, qué bueno este reconocimiento. De la FIFA, ¿no? Qué fantástico. Pancho, ¿por qué tantos goles antes? En un partido hiciste nueve goles. Sí, yo el domingo, el partido que no hacía goles, yo no salía de los vestuarios. ¿En serio? Salía triste, sí. Mira vos. Yo tenía que hacer un gol todos los domingos, qué sé yo. El día que no hacía un gol, yo le decía, Cherro, pero, qué sé yo, veía esa hinchada, esa hinchada de boca, que fue tan grandiosa que es, ¿no? Y yo a veces decía, ¿cómo no le vas a hacer un gol a esa gente? Como la manera que gritan, ¿cómo? Y venían y me agarraban afuera. Y yo entraba a la cancha y yo me acordaba de los hinchas, yo. Sí. A veces había gente que no le gustaba el fútbol mío, ¿no? Pero estaban los barallistas, como yo decía, me adoraban, ¿no? Bueno, Pancho, ¿hoy lo seguís al fútbol por televisión? Sí, voy a ver a Gindasia a veces. Ah, ¿lo vas a ver al Lobo? Sí, al Lobo, sí. Sí, quisiera que Gindasia anduviera un poquitito más arriba también, que saliera. Pero es difícil un cuadro chico, ¿no? Qué emoción grande que ganaron hace poquito el primer torneo. Sí, bien, pobre, sí. Sí, y anda bien, anda bien porque ¿sabe por qué me gusta? Sí. Porque es una táctica que yo tenía de sacar chicos de abajo. Y eso es lo lindo, como hace River, hace... Pancho, a mí me gustaría recordar un poco cómo fue ese primer Mundial. ¿Cómo era la organización, los países? Sí, fue... En fin, fue una cosa que... Fue lindo, bueno, muy amigos éramos, ¿no? Pero se jugó el primer partido y hubo un poquito de roce con la gente. Tuvieron algunos jugadores, como Monti, Cherro. Sí. Y ahí vino los nervios del equipo, ¿no? Porque, claro, se le agarraron con los argentinos porque sabíamos que era la única contra, ¿no? Pero usted no le va a hacer caso a los hinchas. No, no. O los pingos se ven en la cancha, decía yo, ¿no? Ahora se concentraban tanto como ahora, antes del partido. Sí. Había toda esa preparación, todo como es ahora. Sí, pero era un entrenamiento... Hacíamos un ejercicio físico, esas cosas, pero yo me entrenaba y yo corría por el campo cuando estaba en la concentración, con Monti, con algunos corríamos. Nos entrenábamos así, por separado. Teníamos el entrenador. Sí. Pero después, por cuenta nuestra, nos entrenábamos más, corríamos más, ¿no? Sí. Que yo a Monti a veces corría con él y no lo podía seguir porque por ahí me sentaba y lo esperaba que fuera hasta corriendo en el campo. Cinco pulmones, era una barbaridad. Claro. En todas partes estaba el entrenador por su lado, pero yo corría. Sí. En el entrenamiento de ellos era correr. Pero era lindo, era así. Y qué compañerismo había. Yo me acuerdo de Carlito Peuccelli, Scopelli. Yo me acuerdo que yo fui con Scopelli y no los Ferreira de La Plata. Sí. Y me acuerdo que éramos los compañeros de habitación. Y después estaba Perinetti, estaba De La Torre y Paternoster también. Pancho, en el 30 el fútbol todavía no era profesional. Se hace profesional en el 31. El 31, sí. Igualmente ustedes, en aquel momento, la AFA o lo que sea, ¿les pagaba a ustedes para ir al Mundial de...? Sí, cuando en el Mundial del 30. Sí, yo me guardé los primeros 600 pesitos que me gané, me los guardé. Que todavía tengo una libreta en casa, una libreta colorada, la tengo de recuerdo. Qué barro. Los primeros 600 pesos que me guardó mi padre. Claro. Porque a mí me controlaba mucho mi padre. No tenía suerte, tuve esa suerte. Porque yo, a veces yo me vine a vivir a Buenos Aires cuando vine a Boca. Porque salí mal de la plata, me querían, era el ídolo allá, era una cosa... Pero era Mateo. Claro. Y vine aquí a Boca y fueron todas las glorias que tuve, ¿no? En Boca. Sí. No, pero en aquellos años también la distancia hacía que de pronto tuvieras que erradicarte en Buenos Aires. Hoy por hoy la situación es distinta por los medios de transporte. Pero en aquellos años, en el 30, en el 30 y pico, cuando te viniste a Boca... Claro. Yo paraba, me acuerdo, sí, me consiguió, paraba en el Hotel América, ahí en Bernardo de Rigoyen y Brasil, donde paraban todos los jugadores de Boca, los que traían de otro lado, paraban siempre ahí en el hotel. Está bien. ¿Fuiste a algún otro mundial desde el 30 hasta ahora? No, no. Ninguno. Ninguno. Es la primera vez que vas, digamos, que volvés después de 64 años a una cancha donde se comienza un campeonato de lujo. Un campeonato de lujo. Alguna que otra diferencia vas a encontrar, seguramente, ¿no? Pero qué lindo. Bueno, estamos adelantando todo este homenaje que te... Todo este brindis. Exacto. Y además de eso, un regalo muy entrañable que queremos hacerte, de una etapa de la revista El Gráfico, dice Barallo, el habilísimo forward de gimnasia de Lima de la Plata, incluido merecidamente en el team argentino que nos representa en el Campeonato Mundial. ¿El gráfico? Bueno, muchas gracias, Fernando. Ahí está la... Ahí está. Bueno, con todo el cariño, María Teresa, estas flores son para vos. Ahí Fernando le va a alcanzar a Natalia también. Sí, ahí está. No se ve que hace si las copas o las flores, bueno... Y tenemos una copa para hacer un brindis y la alcanzás, por favor. Sí, también. Ahí está. No, por Dios. Bueno, Pancho, felicitaciones, ¿eh? A este campeón, un aplauso de todo el estudio. Y pasarlo bien, ¿eh? Pasarlo bien. Gracias. Gracias. Sí, un saludito. Sí, un saludito, un minuto. Yo quería mandar un beso grandote a mi nieta que está en Miramar. Muy bien. Yo sé que me está escuchando. Pues, bárbaro, bárbaro. Bárbaro, ¿eh? A pasarlo bien. Bueno, ahorita también levantamos la copa, ¿eh? Gracias.